El barrio está encendido, llamen a los bomberos. No me sueltes, no me sueltes. Lo dejo todo, sí. Un traquito, un traquito, un traquito. Eso, 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 eso sí está bueno, eso sí está bueno. Yo siempre, yo siempre he dicho a mi mamá, ¿qué he dicho a mi mamá? Párate, párate que tengo algo que decirte. Sin botar rom, que está carajo. Tú sabes, tú sabes, que es lo que más me gustó de ti. ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Dicen que los borrachos y los niños dicen la verdad. Eso. Y yo te voy a decir la verdad. Dímelo. Esos ojitos tuyos fueron los que me volvieron loca. Eso es lo que dicen todas las mujeres de mí. Que les gustan mis ojos. Tus ojos y todo de ti, eres tan bello que me volviste loca. Y te va a gustar más ahora, cuando yo te tire ahí y te des tu tabla. Te va a gustar. Ven a darme mi tabla. Acuéntate, borracha, coño. Acuéntate, borracha, loca. Loca vieja, que te voy a decir ya a ti. Quítate ropa, coño. Quítamela. Quítatela. Ven, quítamela. Quítatela, que a ti... Quítatela, no te me está engañando. Quítatela. Ven, quítamela tú. Yo te voy a decir ya a ti. Da un besito. Un besito. Ven, papi. Véate, coño. Te voy a decir ya. Te voy a decir ya ahora, coño. Te voy a decir ya ahora, coño. Así. Así, así. Ay, qué rico, papi. ¿Y fue contigo que yo dormí? Sí, mi amor. Diablo, no vuelvo a beber más romo. No. Hay un reperquero, hay un reperquero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. ¿Todo bien, mi amor? Ay, sí. Ay, cuando uno te enamora. Ay, caballeroso. Ay, Dios, cuando tienes ya dos meses cansado. Siéntate y te da la maldita gana. Suele pasar, sí. Sí, sí, sí. A veces piensa, sí. Está muy bonito este restaurante, mi amor. Ay, es hermoso. Sí. Bonito. Se ve que tiene muy buen servicio. Ay, sí. Sí. Mi amor, pero tú tienes que dejar que yo oculte usted, porque yo no sé si tú eres un travesti o algo. Porque hay mucho que haya pasado o así. Pero tú... Pero déjame ver, por lo menos. Mira. Ah, sí. Espérate, para no quedar mío así. Mmm. Muy delicioso. Hermoso. Dí, dí. ¿Cómo está? Sí. Este... Podemos ordenar, pero ¿se puede pedir para llevar? ¿Sí? ¿Pueden pedir para llevar? Sí. Claro, claro que pueden pedir para llevar. Tenemos pechuga a la plancha y pechuga a los cajuiles. Sí, con semillas de cajuiles, por eso. Sí, claro, a los cajuiles. Sí, a mí me da un... Eso se llama pollo con pao. Con semillas de cajuiles. Con semillas. El que escribió el menú seguro se llama Lorenzo, ¿verdad? Esa es la... No, yo sé. Mira. Pide tú primero. Pide tú primero. Dame un salmón en salsa roja. Le doy un salmón en salsa roja. Sí. Pasta a la marinara. Mmm. Pasta a la marinara, pedí. Sí. Eso no hace quina en ningún lado, pero bueno. Unos tostoncitos. ¿Tostoncitos? Sí, con cangrejos. ¿Con cangrejos? Sí. Bueno. Una langostica. Langostica. Con vegetales al gris. Con vegetales al gris. Sí. Y una ensalada César me das. Y una ensalada César. Sí, por favor. Y dame un juguito de piña y me das dos de limón. Por favor. O te vas a surtir lo que me das. ¿Y tú qué vas a ordenar, mi amor? Yo voy a pedir... A mí me da lo que te dije, un pollo con pao, semillas de cajuil. Semillas de cajuil. Un chomé mixto. Un chomé mixto. El chomé que venga con arroz frito. Arroz frito o arroz con camarones. Arroz con camarones. Sí. ¿Es todo? Ajá. ¿Eso es para... No, no, para llevarlo. Para llevarlo. Nosotros pedimos para llevarlo. Ah, perfecto. Gracias. Mi amor, ¿y tú se sientes bien? Ay, sí, mi vida. Guau, mami. Mira, una mujer como tú hacías, era que yo andaba buscando. Es verdad. Sí, la mujer perfecta. Sí. Es perfecta. Es la mujer perfecta. Bueno, aquí tienen su pedido. Ahí está todo. Que dicen que están todos ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Ah, mire, mire, aquí está la cuenta. La cuenta, ¿qué es? ¿Qué cuenta? La cuenta de lo que ustedes pidieron. Ah, usted lo dijo bien. Nosotros pedimos, no véndenos. No, 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 no. No. ¡No, no, no! No. No. No, no. No, no, no. ¡No es Kid Augustana 1910. No.